En estos trabajos, yo siempre digo que es muy, muy importante también la parte humana porque no estamos trabajando empaquetando patatas, que es decir, que son totalmente, vaya, admirable el trabajo también, todo trabajo para mí es admirable, pero tienes que interactuar con personas que están en una situación compleja, muchas veces personas agradables, pero también tenemos que aprender a tratar a personas que te tratan mal o que son mal educadas o que te faltan el respeto.